Adentro El culpable fui yo por querer tu amor Si yo hubiera sabido un poquito No me hubiera metido No me hubiera metido contigo Por ese caminito Si yo hubiera sabido un poquito No me hubiera metido No me hubiera metido contigo Por ese caminito Y tú eres una hermosa ingrata De tu juego no se trata Desde hoy no me haces falta Falta Y tú eres una mentirosa Te convertiste en otra cosa Bella pero peligrosa Y así no se puede amar No cambia para el mundo, papa Aquí estoy Mientras esta pista suene Te digo amor Aquí le van a dar la igual Estuvo bueno que jugaras conmigo El culpable fui yo por querer tu amor Si yo hubiera sabido un poquito No me hubiera metido No me hubiera metido contigo Por ese caminito Si yo hubiera sabido un poquito No me hubiera metido No me hubiera metido contigo Por ese caminito Y tú eres una hermosa ingrata De tu juego no se trata De tu juego no se trata Desde hoy no me haces falta Falta Y tú eres una mentirosa Te convertiste en otra cosa Bella pero peligrosa Y así no se puede amar Aquí estoy Mientras esta pista suene Te digo amor Aquí le van a darle guarda Aquí estoy Mientras esta pista suene Te digo amor Aquí le van a darle guarda Y tú eres una hermosa ingrata De tu juego no se trata Desde hoy no me haces falta Falta Y tú eres una mentirosa Te convertiste en otra cosa Bella pero peligrosa Y así no se puede amar Eres una hermosa ingrata Busca en toda